Así es como un loop sube por la colina. No está mal, pero necesitamos más monedas para mejoras. ¡Cuidado, cuidado! ¡No, no, no! ¡Wow, wow, wow, wow! ¡Gran salto! ¡Creo que lo tenemos! ¡Vamos a chocar! ¡Vamos a chocar! ¡Creo que no! ¡Creo que lo tengo! ¡Vamos! ¡Tengo que cruzar este puente por aquí! ¡Wow! ¡Ese fue un gran salto! ¡Esto no está mal para un loop! Voy a comprar dos mejoras. Nivel 2. Tenemos que manejar 400 metros, que son esta cantidad de millas. Y ahora nuestro auto ya no está tan loop. ¡Wow! ¡Cuidado! Además, hay una corona en el mapa. Si la alcanzamos, seguramente conseguiremos alguna especie de mejora. Chicos, voy a pasar de loop a pro a hacker. Y ahorita llevamos 200 metros. Y cada vez hay más y más monedas. Pero también necesitas gasolina. ¡Wow! ¡Miren todas estas monedas! ¡100 por moneda! ¡Eso es muchísimo! ¡Nuevo récord! Chicos, casi lo logro. ¡400 metros! Nivel 2 completado. ¡Wow! ¡Con el bonus de nivel! ¿Hay una moneda de 500 ahora? ¡Oh, santo cielo! ¡Tenemos tantas mejoras! Pero mi auto no es lo suficientemente bueno para el nivel 3, creo. ¡Oh! ¡Auto! ¡Mira! ¡Eso me refiero! Ahora a esto le llamo yo una mejora. ¡Miren ese auto! ¡Bling, bling, bling! ¡Oh, sí! Pero necesitamos más dinero para mejorar este también. ¡Aguarda! Las mejoras de mi auto anterior también están en este. Hay que chicar después de este nivel, ¿cierto? Esta vez tengo rayas, tengo unas cian totas y una hermosa antena. ¡Estoy listo para la acción! ¡Wow! 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 ¡Oh, no! Mejoramos el motor, suspensión, llantas y chasis. Ok, me he gastado 16 mil dólares. Mi auto es muy caro. Y ahora, chicos, como pueden ver, se maneja mucho mejor. Porque puedo brincar aquí sin romperme el cuello. Literalmente. Afortunadamente, solo es mi cuello en el juego. Así que no problemo. ¡Wii! Aquí vamos. ¡Qué hermoso salto! Creo que nuestro récord ahorita es de 400 metros. ¿Saben? Creo que tenemos que hacer como mil para conseguir muchos más dineros. ¡Miren eso! ¡500 monedas! ¡En una sola! ¡Otra! ¡Gracias, señor! Me pregunto si podemos mejorar nuestro auto a un Lamborghini o algo. Aunque no creo que funcione en las colinas, ¿cierto? ¡Vamos, auto! ¡Boost! ¡Sí! ¡Oh, cielos! ¡Wow! ¿Qué fue eso? ¡Oh, no! ¡No tengo suficiente velocidad! Chicos, tenemos que tomar vuelo. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, cochecito! ¡Tú puedes! ¡Agarra la gas! ¡Oh, sí! Chicos, realmente tengo que mejorar mi auto. Esto ya empieza a ser malo. ¡Yo! ¡Pero este nivel está difícil! ¡Hola! ¡No, no choques! ¡No choques! ¡No choques! ¡Nivel 3 completado! ¡He mejorado mi auto a un tractor! ¡Aguarden! Ahora estamos en nivel 4. ¡Esto es muy cool! Lo que sí es que esta cosa se ve mala para el medio ambiente. Traigo humo en toda la cara. Todo el tiempo. De hecho, está usando mucho combustible. Pero con esa rueda gigantesca en la parte trasera deberíamos tener mucha tracción. Y el motor está en la parte de adelante. Así que está bien pesado. Y nos ayuda el empuje en la colina. Así es como se trepa una colina, damas y caballeros. ¡Je, je, je! Eh, pero tengo que lograr 800 metros para pasar el nivel 4 y llegar al nivel 5, por supuesto. Bo-bo-bo-boink. Lo que sí que tenemos es una cantidad increíble de dinero. Tengo 23 mil monedas. ¿Qué podemos hacer con los diamantes? ¿Podemos conseguir una mejor especial con eso? ¿Y qué tal si hackeo el juego y logro conseguir diamantes infinitos? ¡Vamos subiendo a la colina, chicos! Esta cosa es realmente asombrosa. No tiene mucho boost, pero sí tiene agarre. Y con agarre es como subes la colina. ¿Dónde está el fin de la colina? ¡Oh, no! No tengo suficiente boost. ¡Y se me está acabando la gas! ¡Combustible bajo! ¡Vamos, apúrate, apúrate! ¡Anda rápido! ¡No! Mejoremos el tanque de gas y el motor. Básicamente, Yali se mejora a todo. Nuestros récords son 500 metros. Tenemos que llegar a 800. Ahora somos muy veloces. ¡Miren cómo avanza! ¡Santo cielo! ¡Oh, no, no! ¡Despacio, despacio! ¡Despacio en el puente! De lo contrario, caeremos de nuevo. Y no quiero retrasarme, ¿me oyeron? Bien, conseguí más gasolina. ¡Hermoso! Esta máquina está atravesando todo ahorita. Esta máquina puede cruzar como 60 metros con un solo tanque de gasolina, creo. Aunque eso no es mucho, debo decirlo. Me alegro que solo sea un juego. De lo contrario, arruinaría el mundo entero. ¡Vamos, autotómalo! ¡Yeah! ¡Ay, eso no es que tan lejos puedes llegar! ¡Eso es que tan lejos está el siguiente tanque de combustible! ¡Bien, vamos! Y yo necesito muchos tanques de esos. Tenemos que llegar a 800 metros. Necesito más dinero para poder mejorar a un auto nuevo. El tractor está bien y todo, pero yo quiero más. Quiero un Ferrari, Lamborghini, un Maserati, algo así. Aguardo, ¿esta es la colina donde me atoro? ¡Nah, vamos! ¡Gran velocidad! Ok, ya guardé. Hay que tomar vuelo. Y luego con potencia. ¡Potencia! ¡Gran potencia! ¡Vamos! ¡Gran velocidad! ¡Sí! ¡Aquí vamos! ¡Nuevo récord! ¡No! ¡No, no, no! ¡Nos quedamos sin combustible de nuevo! Chicos, necesitamos un auto nuevo. No sé qué onda con este auto, pero es único. No está ocupando combustible. Está ocupando electricidad. Y me pregunto si encontraremos... ¡Una batería! ¡Bien, vamos! ¡Oh, eso es muy bueno! Así que esta cosa solo tiene una rueda. ¿Eso lo hará más estable? ¡Oh, cientos! ¡Oh, cientos! ¡Cuidado! ¡La forma en la que choca no suena nada bien! ¡Pero está funcionando de maravilla por aquí! Chicos, esto es mucho mejor. Así se sube una colina de forma profesional. ¿Me oyeron? Aguarden otra batería, hermoso. Pero esta cosa es súper eficiente. Y es buena para la madre naturaleza. ¡Vamos! Aguarden. Pero sí creo que tiene un problema. Y es que tiene esta pequeña batería. Que al parecer no es fuerte para nada. ¿Cómo subimos la gran colina? Donde ya nos hemos atorado dos veces. ¿Ven? Ya le está costando trabajo. ¡Oh, no! Tenemos 11.000 monedas. Seguramente puedo mejorar su nivel de energía por mucho. Entonces solo necesitamos un poquito más de batería. Y deberíamos estar bien. También sí puedo agarrar un poco de aire. Son 25 monedas más en mi bolsillo. ¿Me oyeron? ¡Oh, oh! ¡Pero rompí todo! Bien. Mejoremos el motor y también la batería. ¡Oh, ya va rápido! ¡Oh, ya va mucho más rápido! Este va a ser uno de los vehículos más peligrosos que puedas manejar. ¡Oh, oh, oh! ¡Santo cielo! ¿Cómo le hacemos para siquiera balancearnos? Ya tengo otro diamante. Ya tengo 41 de ellos. Debe de haber alguna forma de gastarlo, ¿cierto? Solo escuchen esto, ¿eh? ¡Oh! Eso es tan satisfactorio. ¡Pling, pling, pling, pling! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Wow! ¡Oh! Eso de hecho estuvo muy cerca. Casi me voy de cara ahí. Lo bueno que hay un montón de baterías por aquí. Chicos, ¿ya vieron la corona? Ya casi llegamos a nuestro récord previo. Esta vez estoy determinado a cruzar esa colina, ¿me oyeron? Tenemos que cruzarla. ¡Vamos! Escuché que hay una locura de monedas del otro lado. Vamos, tenemos que cruzar. Esta es... ¡Poder! ¡Gran poder! ¡Vamos! ¡Sí! ¡La cruzamos! ¡Hasta hay una batería aquí! ¡Santo cielo! ¡Sí, sí! ¿Pero las monedas son más grandes? ¿O tenemos que llegar a otro nivel para eso? Podemos llegar al nivel 6. ¡Vamos, por favor! Debemos continuar. ¡Hermoso! Esos son 40 metros. Encontramos una nueva... ¡Dau! ¡Oh! ¡Batería! ¡Santo macro! ¡No, no, no, no! ¡Se me acaba la batería! ¡Aguarda! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Oh! ¡Eso estuvo cerca! Ya llevamos 600 metros, pero tenemos que hacer 800. ¡Y ahora hay una gran colina por aquí! ¡Vamos, amigo! ¡Vamos, amigo! ¡Eso es! ¡Gran poder! ¡Oh! ¡Aquí vamos! ¿Podremos subir por toda la colina y aún así conseguir la batería? ¡Yo sé que puedes con esto! ¡Yo sé que puedes, mi amigo, de una sola rueda! ¿Y ahora tenemos que bajar la colina? ¡Wow! ¡Santo cielo! ¡Wow! ¿Cómo creen? ¿Podremos lograrlo? ¿Qué es esta colina? ¿Están bromeando? ¡Jamás podré subir esto! ¡No! ¡Oh, santo cielo! ¡Vamos! ¡Gran poder! ¡Gran velocidad! ¡Eso es! ¡Eso es, amigo! ¡Eso es! ¡Oh, no! Voy a mejorar todo. ¡Y ya tengo auto nuevo! ¡Mírenos! ¡Wow! ¡Esta cosa es como 10 veces más veloz! ¡Cielo santo! Bueno, creo que dos ruedas son mejor que una. ¡Oh, no! De hecho, esta es una cuatrimono. Tiene cuatro ruedas. Así que deberíamos estar bien y estables. ¡Bien! Ahora despacio en el puente. ¡Aguarden! ¡Bien, 300 metros! ¡Bien, chicos! ¡Continuemos! ¡400 metros! ¡Wow! ¡Cuidado! Ya puedo ver que esta cosa es mucho más poderosa. ¡500 metros! ¡Miren esta colina! ¡Wow, wow, wow! Debo tener cuidado de no voltearme. Es de hecho muy poderosa algunas veces. ¡Ay, ay, gas! ¡Hermoso! ¡Yo! ¡Debo tener mucho cuidado! ¡Esta cosa está rebotando por todos lados! ¡600 metros! ¡Siento que volamos ahora! De hecho, ir volando sería medio injusto, ¿cierto? ¡Wow! ¡No, no! ¡Oh, oh, oh! ¡Mejora! ¿Qué tan rápido se puede ir con esta cosa? ¡Oh, cielos! ¡Muy rápido! ¡Wow! ¡Aguarde! ¡Santo! ¡Oh, no, 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 no! ¡Oh, oh! ¡Eso fue demasiado rápido! ¡Antes esa colina era muy difícil! ¡Y ahora solo estamos volando por encima! ¡Vamos, amigo! ¡Agarra la gasolina! ¡Eso es! ¡Un poco de gasolina! ¡Ya casi tenemos un récord! ¡No quiero atorarme de nuevo, ¿me oyen? ¡600 metros! ¡Tanto más grande! ¡Vamos! ¡Baja por aquí! ¡No choques! ¡Oh, oh, oh! ¡Tuve que conseguir un nuevo auto! ¡Esto es más a lo que me refiero! ¡Chicos, debo decirlo! ¡Este es uno de los juegos más difíciles que he jugado! ¡Aunque parece tan simple! ¡Pero ahora que tenemos este auto asombroso! ¡Miren cómo vamos! ¡Oh, esto es un poquito mejor! ¡Me pregunto si aún podemos voltear el auto! ¡Volcarnos como una tortuga, ya saben! ¡Oh, aguarden! ¡No! ¡Las tortugas no pueden hacer eso! ¡Olvide lo que dije! ¡Como algo que no sea una tortuga! ¡Además acabo de recibir 100.000 monedas por una misión! ¡Wow! ¡Esta cosa es muy pesada! ¿Vieron eso en el puente? ¡Se doblaba todo por abajo! ¡Tengo más de 100.000 monedas! ¡Podemos mejorar esta cosa en una especie de nave o algo así! ¡Oh, sí que es rápido! ¡Oh, sí que es rápido! ¡Oh, esto es mucho mejor! ¡Oh, oh! ¡Pero miren qué pesado es! ¡Wow! ¡De hecho, eso no se vio tan pesado! ¡Wow! ¡Pero de hecho, pueden ver la suspensión en las ruedas! ¡Eso es muy bueno para subir la colina, por supuesto! ¡Ahora sí que avanzamos! ¡Ahora sí estamos avanzando! ¡Wow, wow, 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 wow! ¡Relájate, amigo! ¡Sobre puente! ¡Hermoso! ¡Gran salto! ¡Yeah! ¡Wow! ¡Cómo creen! ¡Este auto es tan cool! ¡Literalmente, no le he hecho ni una sola mejora! ¡Tiene cero mejoras! ¡Oh, sí, sí, sí! ¡Cuidado, cuidado! ¡Es por eso que también rebota mucho! Damas y caballeros, ya casi llevamos 700 metros de la colina. Me pregunto qué tan grande será esta colina. ¡Se me está acabando la gas! ¡No, se me está súper acabando el combustible! ¡No! ¡Por favor, agárralo! ¡Literalmente está allá abajo! ¡Lo conseguí! ¡Cómo creen! ¡Literalmente ya no tenía gas! ¡Pero caímos justo sobre ella! ¡Ok, hermoso, hermoso! ¡Avanza, avanza! ¡Tenemos potencia para subir esto! ¡Estamos tan cerca, por favor! ¡Por favor! ¡Ya! ¡Ya! ¡Tenemos que... ¡Wow! ¡Tenemos que conseguir 800 metros! ¡No! Motor, suspensión, llantas, combustible. ¡Quiero mejorarlo todo! ¿Me acabo de gastar más de 100 mil dólares? ¡Santo cielo! ¡Más vale que lo valga! ¡Más vale que sea bueno! ¡Aquí vamos! ¡Vamos, Jamie! ¡Quiero ver qué hay al final de la colina! ¡Y más vale que sea un auto súper deportivo! ¿Me oyeron? ¡No! ¡Doscientos metros! ¡Trescientos metros! ¡Cuatrocientos! ¡Agarremos combustible! ¡Quinientos metros! ¡Sobre el puente grande! ¡Seis! ¡Wow! ¡Seiscientos metros! ¡Toma el combustible, amigo! ¡Setecientos! ¡No! ¡Metros! ¡Y ahora realmente estoy volando! ¡Miren cómo vamos! ¡Santo cielo! ¡Solo tengo que mantener el auto balanceado justo en el aire! ¡De esta forma! ¡Qué hermoso! ¡Soy mucho más rápido ahora! ¡Y no lo voy a volcar! ¡Oh, viejo! ¡Oh, viejo! ¡Wow! ¡Eso estuvo muy cerca! ¿Cierto? ¡Sí! ¡Dije que no lo volcaras! ¡Yo podemos hacer un récord aquí! ¡Vamos! ¡Setecientos cincuenta metros! ¿Puedo subir por aquí? ¡Sí puedo! ¡Nuevo récord! ¡Tengo que lograr ochocientos metros! ¡Vamos! ¡Tapas y caballeros! ¡Esta es! ¡Cuidado! ¡No te caigas de nuevo, James! ¿Con cuidado? ¡Con mucho cuidado! ¡Gran salto! ¡Santo macro! ¡Ese fue un gran salto! ¡Gran bonus de nivel! ¡Me gusta verlo! ¡Aguarden! ¿Ahora tenemos que hacer mil metros? ¡Están bromeando! ¡Oye, viejo! ¡Pero creo que podemos! ¡Creo que podemos con el auto! ¡Vamos, auto! ¡Vamos, auto! ¡No! ¡Tienes que subir! ¡Tienes que subir la colina más alta que hemos enfrentado hasta ahora! ¡Y aquí vamos! ¡No! ¡Aún así lo logré! ¡Escuchen, chicos! ¡Tuve que conseguir un nuevo auto! ¿Me oyeron? ¡Es un auto grande! ¡Y esta vez tenemos a tres personas con nosotros! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Todos vienen con nosotros a subir la colina! ¡Este autobús es enorme! ¡Oh, Dios santo! ¡Eso ya está pesado! ¡Y todo ese peso se va indirectamente a las dientas! ¡Y vamos a tener mucho agarre! ¿Me oyeron? ¡Para subir la colina necesitas potencia, combustible y agarre! ¡Y aquí está el combustible! ¡Muchas gracias! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Además es muy grande! ¡Así que puedo tomar todas las monedas! ¡Y necesitaremos muchas para mejorar este! ¡Vamos! ¡Pero le está costando! ¡Porque al subir por esa colina! ¡No creo que todo ese peso le vaya a ayudar mucho! ¡Wow, santo cielo! ¡Es como si manejara una ballena! ¡Y me encanta! ¡No estoy seguro aún si es una mejora! ¡Pero estoy seguro que en la primera colina complicada nos vamos a atorar en grande! ¡O tal vez solo va a cruzar volando! ¡El viaje comienza! ¿Qué significa eso? ¡Oh, santo cielo! ¡Vamos, auto! ¡Vamos, auto! ¡No! ¡Este auto es terrible! ¿Ya va subiendo? ¡Bien, chicos, escuchen! ¡No me robé una patrulla! ¡Pero sí tenemos que llegar al nivel 5 con él! ¡De lo contrario, me van a arrestar! ¡Wow! ¡La sirena! ¡Oh, no! ¡Atraparé a todos los criminales! ¡Los criminales están en la colina! ¡Además de mí! ¡Ey, yo! ¡Esta patrulla realmente es buena! ¡De hecho, estoy muy, muy sorprendido! Aunque la verdad le puso unas mejoras, es por eso que ya no tengo dinero. ¡Pero lo valió! ¡Vamos, auto! ¡Continúa! ¡Digo, literalmente esta cosa va volando! ¿Tiempo de vuelo? ¿Qué? ¡Aguarda! ¿Qué? ¿Qué fue eso? ¡Perdí una de mis puertas! ¡Y eso está mal! ¿Por qué es esta puerta de los criminales? ¡Y ahora todos ellos se van a escapar! ¿Qué me atoré? ¿Pero cómo me atoré? Este auto eléctrico tiene dos motores. Uno en la parte delantera y otro en la parte trasera. Y eso es muy inteligente porque siempre tendrás agarre. Y también es muy ágil. Así que debería poder, um, escalar. ¿Qué fue eso? ¿Acabo de ver un cortocircuito o algo? ¿Qué fue eso? ¿Vieron eso? Hizo como pit y luego desapareció. Está bien, lo arreglamos, lo arreglamos. Está bien, está totalmente bien. No se preocupen, gente. Además, ¿por qué estoy constantemente conduciendo con mis ojos cerrados? Eso es realmente malo. Aguarden, ¿mi persona que está dormido? ¡Santo cielo! ¿Qué tal si tienen que estar despiertos arriba en la colina? O ese auto es básicamente redondo como un huevo. Debería poder rodar. Así que si lo vuelco, no me romperé la cara. Es probablemente bueno. Vamos en 500 metros. ¿Pero es poderoso? ¿Va a la primera colina? ¡Oh, cielos! Um, chicos, voy a aguantar esa respuesta por unos segundos. Porque creo que tenemos que mejorar esta cosa un montón. ¡Vamos, auto lento! ¡Santo cielo! ¡Tienes las baterías justo ahí! ¡Oh, oh, oh! Aguarde. Tenemos que subir la colina y luego en gran velocidad. ¡No! ¡No! ¡Vamos, viejo! ¡No! Chicos, he mejorado mi auto muchísimo. Tengo un millón de dólares. Pasaremos de un noob a wow, a un pro, a un hacker. ¡Se los dije! Va a ser mi carrito hacker. Es verde y toda la cosa. ¡Oh, no, no, no! ¡No te caigas! Y mira, viejo, me gasté como un millón en ti así que no te caigas. ¿Estás bromeando? ¡Oh, aquí vamos, aquí vamos! ¡Lo tengo, lo tengo! Estaba presionando el botón incorrecto. Bastante tonto. Solo hay dos botones en este juego. ¿Joink? ¿Hermoso? ¡Oh, esta cosa es realmente poderosa ahora! ¡Y tiene enormes yantas! Lo cual es muy bueno para las colinas pequeñas, ¿saben? Me pregunto si también serán buenas para la colina grande. Llamaré a este auto a Henry. Henry, el auto hacker. Y Henry nos va a ayudar a subir por la colina y conseguir el Lamborghini. Tenemos más. Henry, hola. ¿Hola, Henry? ¿Es en serio? Me gasté un millón en ti, amigo. Vamos. Tenemos que continuar, ¿ok? De lo contrario, estaré tan enfadado que me haya gastado un millón de dólares en ti. ¡No, Henry! Ven, ahora ya me gasté otro millón de dólares. Henry era terrible, chicos. No posté ningún comentario diciendo Henry. No quiero ver ese nombre nunca más. No, no, no. Este es Rick. ¡Yeah! Y Rick es grande. Por eso lo llamo Gran Rick. Y Big Rick es Big Rick. Ahora bien, Rick por aquí es un 4x4. Dicen. Terrible para el planeta. Pero muy bueno para subir colinas. Sé que Rick nos va a enorgullecer, ¿ok? Él va a... ¡Wow, wow, wow, wow! ¡Cuidado! ¡Cuidado, Rick! Él nos llevará al otro lado, ¿cierto? Voy a lograrlo. ¡Mil metros, me oyeron! ¡Un kilómetro! ¡Vámonos! ¡Y esta cantidad de millas! ¡Sí! ¡Miren esta colinita! ¡Sin problema! ¡Continúo avanzando, mi amigo! ¡Oh, sí! Eso estuvo muy cerca. Creo que nos atoramos ahí con la patrulla. Pero Rick solo sigue avanzando. ¡Joy! ¿Gran salto? ¿Belleza? ¡Wow, wow, wow! ¡Cuidado, cuidado! ¡Aguanten un poco más! ¡700 metros! ¡Vámonos! ¡Hermoso! ¡No, no, no! ¡Cuidado ahí! ¡Gran colina! ¡Gran colina! ¿Chicos listos? ¡Gran velocidad! ¡Vamos, Rick! ¡Oh! ¡Sin problema! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Bien, vamos! ¡Esta camioneta es increíble! ¡No, no, 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 no! ¡Oh! ¡Casi nos caemos por allá! ¡800 metros! Aquí fue donde fallamos la vez pasada. Pero esta vez no fallaré, ¿me oyeron? ¡No, no, 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 no! Rick nos llevará hasta arriba de esta tonta colina. ¡Vamos, Rick! ¡Eso es! ¡Hermoso! ¡Oh, cielos, Rick! ¡Eres mi... ¡héroe! ¡No, choques! ¡No! ¡Oh! ¡No sé cómo logramos eso! ¡No sé cómo logramos eso! ¡Pero tenemos que subir aquí! ¿Es combustible? ¡Oh, santo cielo! ¿Cómo creen? ¡Hay que cruzar esto! ¡900 metros! ¡Chicos! ¡Literalmente podemos llegar! ¡A mil! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Está tan cerca! ¡Está tan cerca! ¡No tatuares ahora, Rick! ¡Me gasté un millón en ti! ¡Y tienes que ser mejor que Henry! ¿Me oyes? ¿Eso es? ¡Hermoso! ¿Hermoso? ¡940 metros! ¡Pero hay que apurarnos! ¡Porque la gasolina va bajando cada segundo! ¡950 metros! ¡Tenemos que cruzar esta parte de aquí! ¡Hermoso! ¡Tanto cielo! ¡Una colina muy empinada! ¡No! ¡Vamos, por favor! ¡Por favor! ¡No! ¡No, Rick! ¡Chicos, no me van a creer! ¡Tengo un Ferrari! ¡Pero no tengo dinero para mejorarlo! ¡Oh, santo cielo! ¡Es tan rápido! ¿Están bromeando? ¡Oh, no, 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 no! ¡Cuidado, cuidado! ¿Cómo es que va tan rápido? ¡Sin una sola mejora! ¡Además, es un auto de control remoto! ¡Por eso lo hace vroom! ¡Y como que solo vibra! ¡Y en el siguiente video! ¡Wow! ¡Vamos a mejorar esta cosa! ¡Así que miren los videos en pantalla y ahí nos vemos!